por exceder la velocidad máxima permitida, que es de 130 kilómetros por hora. Tengan en cuenta que habrá radares móviles y además 10 puntos fijos en los puentes de autopista Panamericana y Acceso Oeste en minutos. Ampliamos toda la información, Nacho. Por supuesto que sí, Laura. Y vuelvo entonces al móvil donde Alejandro Moreira gentilmente va a convidar, pero decíle a nuestra colega de E5 qué gentileza nuestra. Acá estamos con Virginia de Telenueve, que le compartimos, perdón, hacemos... Yo te voy a decir, estos colegas prepararon las bandejitas y yo se las robé. Las preparamos para ustedes, para todos los colegas. Para compartir. Pero había que aprovechar esta oportunidad, así que comimos... Bueno, Virginia, por favor, y seguimos repartiendo nosotros. Camarona, porque el Camarona fue también todo el Camarona fue de Telenueve. Camarona fue de Telenueve. Y resistente también. A Viermo, a Viermo de Telefe. Ahí va, primero, alcoholcito primero. Qué rico, permiso, ¿eh? Sí, obvio. ¿Qué se siente? La verdad, esto a esta hora viene espectacular. ¿Te das cuenta, eh? Un colega que piensa en ustedes. Mirá, pero no solo en AVI, porque, bueno, uno dice, miren, es la cronista estrella de Telefe. Pero no, no, no es necesariamente con ella, porque acá tenemos los colegas detrás de cámara de Telefe. Y necesitamos también compartir con ellos. Ahí está. ¿Cómo es tu nombre? Marcelo. Marcelo, bueno, mirá. Ahí está. Alcoholcito. ¿Y vos? Sebastián. Sebastián. Todos son de Telefe, que digan nombre y medio. Nombre, tipo conferencia de prensa, nombre y medio. Marcelo y Sebastián, los dos de Telefe. Bueno, seguimos repartiendo, chicos, ¿eh? ¿A quién más tenemos? Vamos a ver si tenemos algún otro colega. Mirá, a ver si nos da pelota acá Canal 13, no sé si nos va a dar bola. Claro, ¿por qué no? ¿Viste cómo? No, no, no sé. Muchachos, estamos en vivo para el Canal de la Ciudad y tenemos un regalo para ustedes. Picadita. Paso porque estoy mal de la panza. Está mal de la panza. Vos sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es tu nombre? Juanjo. Juanjo, mirá. Alcohol. Alcohol para Juanjo. ¿Vos? ¿Cómo te va, Nico? Nico. Ahí está. Alcohol para Nico. Y picadita acá, en esta feria itinerante que volvió a abrir. La patria movilera, señores. La patria movilera que se une. Ahí está, ¿eh? Que tantísimas noticias llegan. No, la próxima agarro, pero justo ayer estuve mal de la panza, así que te agarré. Te agradezco. Perfecto. Ahí está, bueno. Vamos a continuar, mirá. Alejandro, tantas noticias que llegan a la gente gracias a los movileros. ¿A quién tenemos ahora? Verónica, Verónica, de este, bueno, trabaja en Tiempo Argentino. ¿Dónde más? Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Tiempo Argentino? Próximamente en Diputados TV, estaremos allí informando desde el Congreso. Sí. Y es fan mía también, ¿eh? Muy fan, muy fan del colegio. Muy bien, vamos con Verónica, alcohol y picada. Me da como cosa el alcohol con la picada. Bueno, te da como cosa el alcohol con la picada, ¿no tomás con cerveza? El alcohol en gel, chicos, el alcohol en gel. Dale, dale. Elegí lo que quieras, tenés longaniza, queso, gruyere. Qué bien esto, tus gestiones, ¿no? Gruyere, sardo, aceitunitas y longaniza. Es una gestión Mareira, también. Sí, pero iniciativa de Nacho Bubano. Ah, de Nacho, qué bien, Nacho. Bueno, gracias, vamos con un quesito. Ahí va, ¿eh? Bien. Verónica ya está alimentada también. Y vamos, ¿sabés lo que tenemos en el fondo? Que son los que están acobachados, que no los ve nadie, pero que existen. Silvana, gracias por acompañarnos con esto, ¿eh? Con esta cruzada para la patria movilera. Una genia, Silvana, realmente. Y acá tenemos la cola. ¡Uy, miren quién está acá! Vení, vení para acá, vení para acá. La red. Marcelo De Leo y su voz de bronce. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? Vamos a probar en vivo, entonces, los productos de Silvana. Alcohol primero. Alcohol primero, alcohol. Marcelo De Leo. ¿El alcohol es en las manos ahora? Sí, ahora es en las manos. Para abrir la boca. Dale, De Leo. Y ahora vamos a probar, así, directamente, salamín con queso, ¿no? A esta hora. Sí, obvio, Marcelo. Longaniza, longaniza con queso. A ver, los productos de las ferias de abastecimiento de la Ciudad de Buenos Aires, que son las mejores. ¡Qué voces, eh! ¡Grande Marcelo De Leo! ¡Mándale un abrazo enorme! Voces de bronce, llamando a misa de once. ¡Qué grande! Marcelo De Leo, una de las personas que más quiero de la calle, ¿eh? ¿A quién tenés acobachado? Quiero a todos, en realidad. Acobachados están, que no sé cómo nos van a atender, ¿eh? Si nos llegan a ver, porque, viste, que son gente muy especial. Y es la gente que trabaja dentro del móvil. Nacho, a un vecino. Ahora le vamos a compartir con la gente, Santi. Dale. A ver si hay alguien acá. Primero tengo que ver si hay alguien. Vamos a ver si quedó alguien. Primero vamos a controlar. Chicos, perdón. Ah, buenas. ¿Cómo te va? Canal de la Ciudad en Vivo. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te va? Marcos, ¿todo bien? Bien, Marcos. Mirá, vinimos con un regalo porque la patria movilera, siempre es la más golpeada, viste, que cuando hace frío, cuando hay lluvia, cuando hace calor, en cualquier momento. Y, bueno, queríamos compartir una picada con ustedes. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Alcohol. Dale, por supuesto. Mirá, acá también hay. ¿Esto qué? Canal 9. Gracias, ¿eh? Qué bueno. Ahí está, Canal 9, ¿eh? Muy bueno, gracias. Muchísimas gracias. Ahí está. Coma nomás, agarre, sírvase. ¿Cómo era tu nombre que me olvidé? Marcos. Marcos. Perfecto. Marcos, buen provecho. Ahí está. Espectacular. Compartimos con todos. Ah, la gente detrás de cámara de Canal 9 no compartimos. Y fue, estuvo muy mal. Ahora que terminaron su labor, su vivo, vamos a aprovechar tu nombre. Diego. Diego, ahí está, Diego. Ahí está, gente amiga de la de Canal 9. Los Diegos, ¿eh? Los dos Diegos. Grosso, Alejandro. Y Silvana que nos dio. ¿Está bien? Esperá, agarra otro, agarra otro. Muchísimas gracias a Silvana. Ahí está, muy bien. Diego. Gracias. Silvana, muchísimas gracias. ¿Esta queda para nosotros? No, pero después repartimos también entre la gente. Repartimos vos. Muchas gracias, Silvana, por la gestión. No, de nada, por favor. Y vamos ahora a repartir un poquito de picada entre la gente, ¿te parece? Espectacular, Alejandro. Buenísimo, buenísimo. Un lujo. Hasta luego. Muchísimas gracias, Alejandro. Y desde Almagro, entonces, después de estar en este momento de Patria Movilera, nos guardamos.